Es un pueblo que está enmarcado dentro de lo que es el departamento Colón, estamos apenas a 10 kilómetros de la ciudad de Colón, nos une un camino asfaltado, eso nos beneficia un montón para la gente que viene a Colón y nos viene a visitar, y somos una alternativa más dentro de lo que es la microregión Tierra Palmares. El departamento Colón tiene una característica muy particular que trabaja como microregión, trabaja mancomunadamente una microregión que está conformada por Colón, San José, Villa Elisa, Pueblo de Lievic y Ubajay como ciudad, y ahora, bueno, de microregión pasa a ser región, porque hay cuatro pueblos, cuatro localidades que se quieren adherir, y estamos trabajando ya conjuntamente con ellos. Así que, bueno, si lo vendemos cuando vamos a vendernos afuera, tanto a FIT como a otras localidades y a otras provincias, trabajamos como microregión unidos, y por ejemplo, si yo vengo, viene un turista a Lievic, quiere un lugar tranquilo, no solamente tranquilo, sino que lo importante es que es seguro. La gente que viene a Buenos Aires, de grande urbe, viene y está segura, puede salir a caminar con los chicos, las playitas que tiene son geniales, y te puedo ofrecer hasta tres termas, porque a mí las termas de San José me quedan a 5 kilómetros, la de Colón me queda a 10 kilómetros, y la de Villa Elisa me quedan 30. Te puedo ofrecer el parque de la ciudad de Palmar, está a 35 kilómetros de nuestra localidad, tenemos muchísima historia, muchísima playa, muchísima... Tenemos complejos termales, tenemos mucha gastronomía en todo el departamento, así trabajamos como microregión, pero también individualmente tenemos nuestras cosas. Y es un pueblo muy particular, que básicamente empieza a resonar por su historia, su historia porque es un pueblo que vos entráis y te va a Inglaterra. Es un pueblo que tiene la arquitectura totalmente inglesa, y bueno, tenemos dos playas, tenemos el Club de Pescadores, tenemos el Bañado Municipal, y después tenemos los Fabulosos, si alguna vez lo pueden googlear, o alguien que está escuchando y quiere googlear lo que son los bancos del Caraballo, bueno, eso es el Caribe entrerriano. Realmente son 6 kilómetros de medida de la arena sobre costa argentina, corresponde a la localidad de Pobre Olieve, es reserva provincial, es sitio Ranzal, y bueno, ahí tenemos una de las colonias de rayadores más importantes de Entre Ríos. Así que bueno, son aves migratorias que ponen los huevos acá, cuando crean los prisiones se van directamente para el norte, que es generalmente Alaska, Estados Unidos, Canadá. Así que bueno, tiene una colonia muy interesante también para aquellos que les gusta el habitaje de aves. Y bueno, Llevi también tiene, por supuesto, sus alojamientos, tiene su parte gastronómica, sus atractivos como Butterfly, que es el museo de mariposas, la exposición de mariposas más importante de Sudamérica. Y después, bueno, tenemos visitas guiadas dentro del filorífico, en el pueblo. Pero, así que bueno, tenemos una variedad interesante. Pero también tenemos mucho lo que es evento deportivo y lo que es la parte cultural. Nosotros ya mañana, tres, arrancamos con los tradicionales corzos liebes, que son fantásticos, son gratuitos, todo el mundo puede llegar, puede venir, trae sus billones y van a la calle principal y pasa una noche fantástica. Y después tenemos la programación que es más extensa, que es para el fin de semana que viene, el fin de semana de carnaval. Ya arrancamos con el día 11, arrancamos tempranito, el 11 a las 8 de la mañana, con el segundo torneo provincial de pesca de Tierra de Palmares, que lo estuvimos promocionando ayer en la localidad de Paraná. Este torneo tiene como premio dos millones de pesos, más trofeos, también, bueno, son 60, entre 60 y 80 embarcaciones que van a participar interna. Eso se realiza directamente en el Club de Pescadores Fabricas Colón. Nosotros somos los anfitriones, lo organiza la subcomisión de pesca del Club de Pescadores, pero está respaldado por toda la microregión. Si bien en el torneo de pesca hay un campeón, hay una cena, paralelamente en la calle principal, en la segunda fecha de los corzos, y al otro día en el bañario municipal, queremos lo que es el segundo festival de blues. Hay blueseros de toda la provincia de la República Antónica de Uruguay que vienen a cantar y a tocar durante todo el día en el bañario municipal, con el fin de semana. Y ya nos saltamos al 18, que estamos, ayer está hablando justamente con el secretario de Turismo en la provincia, contándole un poquito sobre este evento que tiene que tener interés provincial, que es el Maratón Acuático Lievix-San José. ¿Por qué es importante? Porque realmente el año pasado tuvimos 260 participantes, en este maratón, y este año tuvimos que cerrar la inscripción, que ahora se hace el 18, porque hay 450 en la hora que van a salir nadando desde Lievix a la ciudad de San José. Vamos a decir que es el maratón más grande del río Uruguay, con más convocantes del río Uruguay, y sale desde Lievix a la ciudad de San José. Es 8 kilómetros competitivos, y son 3 kilómetros participativos. Así que bueno, estamos muy contentos por la convocatoria. Son 3 eventos que tenemos, la verdad que son muy convocantes, tanto los cursos, tanto el Festival de Blu, como el Torneo de Pesca, y también agrego lo que es el maratón. Febrero lo tenemos completito. Estamos muy contentos, muy conformes. Lo único que, bueno, no hemos tenido un verano como el del año pasado. Lamentablemente, como ustedes saben, el río Uruguay ha sufrido, ahora el Paraná es lo mismo. Pero nosotros de diciembre venimos con el río muy alto. Ahora recién está bajando, tampoco está en el cauce normal. Pero bueno, ya empezaron a aparecer las playas en todo el departamento Colón. La gente ahora para allá, para el fin de semana de carnaval, tenemos, el departamento generalmente está manejando un 90% de reservas. Enero sufrimos mucho las bajas, las bajas por la creciente, las bajas de reservas. Pero bueno, levantamos y repuntamos bastante en febrero, que seguramente va a ser provechoso. ¡Gracias!